vengo caminando desde la punta del volcán ya vine de donde andaba déjeme con de dios volver no que no felicidades y el regalo en la noche en la noche ya te deja de hacer usted ya te deja de hacer usted ya te deja de hacer déjeme con de dios volver ahora al buqui de los besos al buqui al buqui hoy es a mate hoy es a mate no que no no que no pues ahí está ahí que era el clore que Dios te bendiga dame el clore de regalo ayer se lo me vi a oír hoy el regalo hay que dar una cora no me la acaban de regalar otro voladito hay otro voladito otro voladito cuánto voladito tiene abrí la boquita mira que ahorita está abriendo la boca para que me la metan pero los tules no van a ser mal pensado esto es falta uno no hay nada hubiera hecho igual que hay algo ahí ajá ¿ahá? pues sí pues sí ¿verdad que sí? pues sí ¿qué es Bodelito? no hay nada hoy te dormiste pero ni al pájaro así que ahí estamos señores va a ser ir y dadle él le aplico a Bodelito pues le aplique yo a él ¿cuántos años estás cumpliendo? lo que cumplía el año pasado uno más que cumplió el año pasado quien sabe ahorita tienes 37 aquel día tenías 35 y tenías 37 una 36 vaya feliz y que Dios te bendiga y te dé bendiciones no te voy a trabajar porque ya ya aburrieron ya aburrieron ya aburrieron va a ser que me vaya a llevar a tu casa pero mejor no es mejor evitar va a ser que me dé rieta el que te dio de boladito no, 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 yo no tengo nada aquí ustedes somos amigos aparte del dulcero ya te felicito a alguien más de los bailarines no has visto a nadie yo no he hecho la bulla y el año pasado igual yo no hice bulla pues sí, el hierro yo no había hecho bulla él rompía el hielo y vino el agua por romper el hielo y vino el agua sí ahí son las cosas todo cambia ahí está vamos pues a celebrarlo vamos a celebrarlo no, ahorita no puedo ir con ustedes porque ¿por qué? estoy esperando a José Lito ¿y a dónde viene José Lito? vaya ¿qué onda? ¿de dónde venís? ¿de dónde venís? ¿de dónde venís? ¿te engrella con calor? ya lo vi ¿qué dices? ¿qué te dijo? ya viene bajando del avión ¿de cuál de todos? ¿y entonces se va a dejar perder a la Silvia? no, yo no la debo perder ¿y entonces? eso es dejar perder déjalo perder ajá, o sea que prefería a José Lito que a la Silvia la Silvia te va a dar lo que José Lito no te da va Silvia no es que José Lito lo da mejor ajá, ajá, ajá ¿era el abrazo? ¿dónde ven la fiesta? aquí, en el parque ajá, ajá, ajá ¿y a quién le estás hablando? a José Lito ¿a la puta que dormiste ayer con él? no ¿y te gustó? antier, dijeron ayer ¿te gustó? ahí queda claro que prefieres mejor a José Lito que a vos no, ay que no que o a ver que son cosas que saque todo así desahogue eso es bueno que se desahogue mira que Diona está regalando un año más de vida algo así la miraba yo también sí, yo desde que la vi la vi así tranquila así tranquila no, está sentimentada ¿Es sentimental porque está cumpliendo años? Créamelo que sí, porque yo todos los años que yo he cumplido años, nunca había pasado una casa propia de la que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? A la actualidad yo creo que ya van como 15 muertos en la parte oriental, de allá donde yo soy, pues lastimosamente en esos 15, sin un razon, dicen van dos niños. Y pues en esta fecha yo nunca, nunca había sufrido una catástrofe igual y pues me pongo a pensar así porque hace varios años, no puedo especificar bien en sí cuántos años es, pero si yo pudiera enseñarles el video donde sufrimos una catástrofe, allá donde nosotros vivimos, que le dieron puerta a las presas que hay aquí en el país, le soltaron puerta y no avisaron. Mucha gente pues perdió sus animales y todo, incluso las lanchas, cual ir a evacuar gente, pasaban encima de las casas. Y decía un señor, aquí dijo tenía yo mi casa, pero la puerta no sé dónde está, y le preguntaron que por qué decía que ahí estaba su casa. Porque este palo estaba en la esquina de mi casa, dijo él, y perdieron, o sea, todo, se perdió, se perdieron electrodomésticos, animales, ganados, todo, todo. Porque le dieron puerta a las presas hidroeléctricas de aquí del país porque estaba, había acumulado mucha agua y ya no había más que hacer con tanta agua. Y me da sentimiento porque pasó igual, porque ya vamos para otro día de lluvia, digamos, y todo, y sin razón dicen las autoridades que esto va para peor. Y pues solo hay que pedirle a Dios y encomendarlo a Él, que sea Él el único que ponga ya mano y diga basta ya. O sea, es cierto, somos pecadores porque no somos perfectos, no somos santos, si fuéramos santos no estuviéramos aquí en la tierra, como les digo yo. Todos cometemos errores, todos necesitamos una primera, segunda y tercera oportunidad porque créanme, no somos humanos. Si fuéramos perfectos quizás no estuviéramos aquí, estuviéramos tal vez trabajando allá en la NASA. Pero como no somos perfectos, no somos inteligentes, estamos aquí donde Dios nos quiere tener. Pero yo lo único que le pido es oración para el Pulgarcito de América porque por algo Dios ha querido que esto esté como esté. Y pues, ¿qué le puedo decir yo, queridos suscriptores? No miren nuestros errores. Vamos a sentarnos, Silvia, ya platicamos aquí. Y la cría lo voltea a ver. La Silvia en medio. ¿Cómo que es la panamá? ¿Tiene dulces, me siento aquí, como que es la del Seguro Social? ¿Ves para allá? ¿Y es que es? Esa es la silla. ¿Vos sentaste en orilla? ¿Ves que nadie puede? ¿Ves a hablar de quién es? Yo no sé. ¿Quién es que es mi agujero? Yo me voy a tener ligas. ¿Dónde va a venir aquí al fondo? Buenas. Hola. 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 Les gusta la chica. Les cantan a la Silvia. Bueno, sabes que el mundo ya se reinicia Y le deseamos un feliz cumpleaños ahora a Silvia Bueno, sabes que nunca se rinde Ella tiene 36 pero parece de 15 Cuidado, que ella le trae de regalo los tamales Ella nos representa como el mágico González En la vida siempre es decir las verdades Porque ella recuerda que en la vida somos iguales Bueno, vamos poniendo ese rap un nombre Ella se llama Silvia y eso es un bonito nombre Porque obviamente siempre Dios la cuida Y el mejor regalo siempre ha sido su familia Yo sé que ella siempre ha tenido bellas sonrisitas Lo bueno que hace en la vida se le multiplica Dios no rectifica que en el regalo le den pastel Tamales, cafecitos y también una cenita Porque Silvia la está pasando bien Porque ella dulce así como la miel Un buen provecho para él y para él Porque lo único que espera a Silvia y hace el pastel Recordemos que comer pastel a todo el mundo encanta La autoestima no estaba baja, estaba alta A mi lo que ella sabe siempre se levanta Ella sabe le gusta bailar merengue y bachata El solce siempre se hace al 100 Porque ahí está mal pero ella la está pasando bien Porque es su cumpleaños Porque es su cumpleaños Y veo que la señorita le da un abrazo Yo sé que ustedes son tan amables Un abrazo genera magia Y genera recuerdos imborrables Hey, la magia a veces es intocable Y el amor a veces solo es palpable El amor es algo intocable Es algo en la vida bastante esencial El regalo del amor es notable Aunque ella también es un regalo Y eso es ser buena madre Open, bye, bye, open the radio Cada vez ahorita improvisamos con los celulares El cine es serio Y esa es la verdad en esta vida Yo deseo que ella llore Pero solo de felicidad Llore de felicidad, llore de felicidad Ya que esas son lágrimas de verdad Son lágrimas de tío, de amas viva Bueno, ni por eso que esta música fue tío Y improvisamos pa' la dama También pa' los caballeros Que saben comer tiempo Siempre que no se dio de mero A veces yo me espero Que después de comer aquí La lleven bolocuitos También a los planes de randero Si eso te diga el tema Si es que seas una madre excelente Una madre buena Porque ella salía a trabajar Aunque yo viera Y que Diosito no me le cultifique la vida Ella por su familia Tengo uno que ella siempre los cuida Para trabajar Ella tiene la mejor iniciativa Ella no piensa pa' bajo Sino solamente a ti Bueno, ¿sabes qué? Eso siempre es el rol Salía a trabajar bajo la lluvia y el sol Lo importante es que eso le invita Porque Silvia ha dado la vida Siempre por su familia Aquí tenemos el talento Juntamente con vocabulario Y improvisamos con la rima Algo extraordinario Dijeron que la mujer salvadoreña No era bella Pero todas ellas saben Que le muestran lo contrario Bueno, ¿sabes qué? Con esta terminamos en el momento Esperamos que Silvia Bueno, yo lo contento Que le ponga sentimiento Bueno, un saludo para Silvia Es el mejor ejemplo Yeah, yeah, bueno Un gustazo verle Gracias Un poquito de rap Un gusto Un gustazo Gracias Gracias Queda contesta la Silvia Gracias, gracias 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 ¿Qué le voy a decir? Yo este día Lo hubiera querido pasar con mis hijos Pero La situación en la que encontramos en el país No se puede porque Ahorita yo no puedo viajar hasta allá Como está Sí puedo viajar aquí mismo En el mismo centro En San Salvador Porque yo no puedo viajar Pero ya viajar desde aquí hasta el departamento de La Paz Es de punta a punta Y pues Es un váquer Créeme que trámen que te interrumpa Créeme que acá están Y están duras Yo sé porque Ahí Van a desembocar todos los ríos Ahí En la costa del sol Desemboca el río Lempa Desemboca el río De Guastarán Desemboca el río Jiboas Desemboca el río Este El Ojo de Agua Y pues la mayoría de ríos Que hay en el país Primero de dónde le va a pasar A su familia Pero Yo hubiera querido pasarlo con ellos Pero Por esta situación No se puede En la emergencia que nos encontramos Pues Uno de los departamentos En alerta roja Son Todos los departamentos Orientales Que Comienzan desde el departamento De La Paz Hasta La Unión Todos los costeros Sí Todos los costeros Créame lo que Y pues Yo le pido a Dios Por las islas Que ahí hay en mi lugar Porque ahí Hay tres islas La isla del Cordoncillo La isla colorada Y la Isla de Tazajera Pues Yo lo único que le pido a Dios Por esas islas Que sea él Porque está en el medio del agua Ese Chuca Ese Chuca Vivir allí Y créanme lo que pueden decir Cualquiera Yo para este tiempo Cuando llovía A veces me alegraba Porque era cuando Flotaba más leña Para ir a traer leña al río Y quisiera volverlo a revivir Quisiera ir Un día Y me lavar A lo como yo Arreglaba el huacal Con la leña Y como Y como me pasaba el río En Creciente Con el huacal Encima de la leña En Creciente Sí Incluso Dibujera O sea No La hoja no se come Deboa Ah pues Incluso yo Un tiempo Antes que viniera el invierno Íbamos a hacer más grande El río Entre todo La comunidad Nos iba más para el río Y voy a rascarle más Para que fuera más grande Y tuviera más apertura El agua Y ya no se inundaran las casas Las casas abriendo el río Nosotros no apuramos Apurapala Apuramanos Digamos Y así No Que este Bueno pues Tomamos Provecho Bueno pues Todas las flores Es normal Ya viene Lo más importante Lo más importante Cumpleaños Feliz Cumpleaños Mi hija Cumpleaños Feliz Mordelo 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 No no lo mordás Silvia Mordelo Silvia Mordelo No solo Silvia Mordelo No la torta No 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 Cómo fue eso En otro país En otro país Le dicen torta Al pastel Es cierto Ahí le dicen torta A los moteles Muchas felicidades Silvia Feliz Feliz Silvia No No Bravo Bravo Con otro 50 más Eso Feliz Pediste tu deseo Mañana Tu deseo Y la vela No Es que pedí Cuando le ibas a Sampanio Ah Dí Pedí Mi deseo De vida A ver Otra Cuando la ibas Hasta ahorita Va rechadada La mili Si usted no está Lleguita Por fin Tomando Pasemos Pasemos Lo que Reporte La Te aseguraste Que Don José Está amarguiendo Los guantes Don José De la tierra Si es que la verdad Queremos enconzarnos 103 años Si 570 No le hacen la rueda No, ese es el nombre del canal 503 años Bueno, ¿Quién puede? Los dos cosas El primero Silviana, 503 Yo creo que lo vas a tener que cortar más grande Va, primero las mujeres Ah, ¿La bebé? ¿La primero la bebé? ¿Cómo se dice? Esperame, ya te vamos a La compañera Ya te pasamos La compañera La compañera Siempre preguntaba ¿Por qué le dan pastel primero la compañera? Silvia se lleva bien Con mi bebé Vamos Silvia No, ni en la nariz le pusieron nada Este, cubierto le dieron Es mi tesoro Cubierto le dieron Aquí hay Aquí debía Es mi tesoro Pásame uno, porfa Ahí se paró Ahí se paró ¿Vale? Ay, yo no la enfoco Porque pues sí Porque tiene que tener A autorizar a la mamá Para enfocar Sí, de él Gracias ¿No es la primera vez Que se elimina En la ley social ¿Va? De la vez pasada No, yo no la he enfocado Yo no la he enfocado ¿Para qué canales Tienen enfocado? Yo no Porque es mejor Para tener así Verdad A los niños Es mejor Para tenerlos alejados Vaya, ella está autorizando Carlita Miren qué linda El humor Hola 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 Es bien bonita Aquí está otra vez No, no quiere Cómo no Que aprovecho a todos A todos Otro cubierto Para el dulcero Quiero estar bien Para mañana Para levantarme Tranquilamente No me contestó No me contestó Lo que te quise lo que No quiere Está enojado conmigo José Lito Está enojado conmigo José Lito Por vos Por vos Dice que Al saber Que hoy ya Solo con vos Andamos allá Tomando café No Él no viene No, él no viene Porque no quiere No, no No, no Pero y que tiene No todos Conmigo Vamos Sí, pero Yo lo estaba esperando Y él allá Riendose de uno No, no es bueno Es que José Lito Es muy caprichoso La fresa quería También Mira el plato Que le quedó A ¿Cómo era? A Víctor Víctor No, no Está bien No Es que no me voy a comer No, no No, y ese Pues Y el lechol Lo deje De ahí le voy a dar más Pero que puedo agarrar Un pedacito Yo Pero un pedacito Que yo No, me lo voy a dar A la mini A la mini ¿A quién? Es que no quiere No, ella no quiere Una rajita mini No, así está bien No, es que está enferma Gracias, gracias Don José Le agradezco inmensamente Gracias, gracias Está enferma la mini Que no, nada Bien fea Va a andar así ¿Quién me agarró el tenedor? No voy a hacer Que después de la noche Está llorando Y le voy a decir Ay, bicho Ya no voy a ir Mañana Porque me acaban De quitar el cordón ¿Y cuál era tu plato? A ver Aquí estaba Yo he echado De ver mi cachete ¿Cómo se le infla? Gracias Gracias Yo le iba a preguntar ¿Cómo hizo? Gracias ¿Solo con antibiótico? Sí, una inyección De calle Gracias Pero sí Se le había inflamado Bastante El cachirulo